Y la vueltita, y la vueltita, y la vueltita, la vueltita, la vueltita Y mi vecina Me llan, sale con los lunes, ocho en punto de la mañana Y los hombres siempre miran, uno a uno a la ventana Y ya se acabó la calma, nadie quiere trabajar Todos ellos se preguntan, ¿a quién me escogerá? Mi vecina, mi vecina, ella sabe lo rica y lo buena que está Mi vecina, mi vecina, ella sabe lo rica y lo buena que está que entra y sale, que es lo que pasa, que entra y sale, para bailar, que entra, que entra, que entra y sale. Tengo todo lo que quiere la guacha, fuman, toman y se arrebatan, tengo todo lo que la ponen loca, bailan, gozan y se alborotan. ¿Dónde están las atrevidas? Y esa es loca y mueve el toto, 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 yo sé que te gusta y sé que te encanta, dale, no me mueve, no te hagas la santa, sube y baja que te encanta. Tú eres santa, mueve el toto, 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 mueve Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video